Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, pues aquí estamos en un nuevo vídeo, esta vez estamos en un vídeo de The Hunter Classic sobre anatomía de los animales, cómo debemos de disparar a un animal para que caiga abatido y muere instantáneamente. Vamos a empezar por los tiros más recomendables para estos casos, el tiro al corazón, como podéis ver, el tiro al corazón se localiza si subimos por la pata delantera, da igual si es la izquierda o la derecha, subimos y justo aquí en esta zona, que se llama la zona de la paletilla, debemos de disparar ahí. Ahí justo encontramos el corazón, es un tiro muy efectivo que muere el 100% de las veces si le disparamos en el corazón, así que un tiro bastante recomendable. Podéis ver esto de aquí, es el pulmón, que en este caso es el pulmón derecho, puede morir el animal si le disparamos en el pulmón, como podéis ver es bastante grande, se puede localizar muy fácil si subimos hacia arriba, tenemos aquí esta zona de aquí, que es más o menos entre la barriga y la pata delantera, es más o menos como lo localizo yo, ¿vale? Si le disparamos aquí, hay pocas probabilidades de que salga corriendo el animal, pero aún así puede haber probabilidades de que el animal muera desangrado y tengamos que ir detrás de él. Otro tiro bastante recomendable es el de la columna o la espina dorsal, que es esto de aquí. El problema de este tiro es que el animal puede caer abatido pero no muerto, con lo cual esto quiere decir que el animal no se puede mover y lo vamos a encontrar vivo. Tendremos que gastar otra bala o esperar X tiempo a que el animal se muera. Es un tiro que en X ocasiones es recomendable y en otras no. Por ejemplo, en la zona del mar. En la zona del mar tenemos ahí unas malditas hierbas que son bastante grandes y nos fastidian bastante para disparar al corazón. Con lo cual, en este caso, es un tiro bastante bueno porque como le vemos la cabeza al animal y la parte del lomo, que es esta zona de aquí, la parte de la columna y la vértebra, le podemos disparar fácilmente. ¿Cómo localizamos esto? Muy fácil. O sea, justo donde termina la espalda de este caso, el corzo, ahí justo. Tenemos toda esta zona para dispararle. ¿Vale? Bastante fácil de localizar. Un tiro un poco complicado, es bastante complicado darle aquí. Pero bueno, hay casos excepcionales, perdón, en el que el animal puede morir abatido instantáneamente si le damos en la columna. Esto quiere decir, si le disparamos desde una torreta y hace esto la bala, es muy probable que caiga seco, por decirlo así. ¿Por qué pasa esto? Porque le estamos dando la columna, puedes darle también en el pulmón y puedes darle también en el estómago o en el hígado, ¿sabéis? Con lo cual es bastante más probable, contra más órganos toques, más probable es que el animal muera abatido. Otro, bastante recomendable, la zona del cuello. Aquí, ¿cómo localizamos el cuello? Bastante fácil, es el cuello. Le disparamos al cuello, en el centro del cuello porque le podemos dar al cuerpo. Cuidado con esto, le tenéis que dar en el centro porque si no, os va a contar como cuerpo y no muere, ¿vale? Cuidado también con la zona de la cabeza porque muchos me decís oye, disparo en la zona de la cabeza y no muere. Le tenéis que disparar en el cerebro. Si le disparamos en la boca del animal, le estamos disparando en el cráneo. Puede morir desangrado, pero tarda muchísimo en desangrarse, ¿vale? Le tenemos que disparar en la zona del cráneo, que es justo en la cabeza. Si le disparamos en la boca del animal, no muere, ¿vale? O sea, muere, pero tarda bastante. Con lo cual, disparar zona del cerebro, encima de los ojos, localizáis los ojos, por encima de los ojos. Si le disparamos en las patas, va a ir cojo el animal, no muere, ¿vale? Con lo cual, eso ya no lo recomiendo. Vamos a ver una práctica. Aquí a ver si me encuentro otro corzo para que lo podáis ver. Vamos a ver el trophy shot para que veáis dónde le he metido el tiro. En este caso, a ver, vamos a... Ah, no tengo las poses. Lo voy a poner así para que lo veáis. Como veis, he localizado la zona de frente y vamos a verlo así. Mira, vamos a ponerlo de pie. Vale, ahí está. Como veis, aquí el animal tiene como un bulto. Si lo vemos así, veis que hay un bulto. Si le disparamos de frente al bulto este, muere 100%. Porque le estamos dando en el corazón o en el pulmón. Esto a tenerlo en cuenta si lo vemos de frente, ¿vale? Si lo veis de frente, vemos un bulto como en la barriga, aquí, justo debajo del cuello. Vemos un bulto. Es el corazón. Debemos de disparar ahí para que el animal muera abatido instantáneamente. Vamos a ver si encontramos otro corzo, aunque sea una hembra. Y le vamos a disparar al corazón para que lo veáis, ¿vale? Vamos a ello y cuando eso os aviso. Bueno, chicos y chicas, pues ya estoy viendo uno aquí. Podéis ver, es una hembra. Vamos a dispararle de lado para que veáis dónde hay que dispararle al corazón. Os iré agachados ya. Porque hay mucha gente que se piensa que este juego, si vas andando, si vas corriendo, no te escuchan, no te huelen. Y eso es totalmente mentira. Este juego tenéis que pensar como en la vida real. ¿Cómo puedo entrarle al animal para que no me escuche o para que no me huela? Que depende de dónde vaya el viento, me puedo oler muy fácilmente. Con lo cual, vamos a acercarnos un poco más hacia aquí. Y me voy a tener que poner en el suelo seguramente, porque llevo una mira bastante corta. Pero como podéis ver, mira. Vamos a ver si se quita de ahí. Ahí lo tenemos. Seguimos la pata delantera. Aquí justo, como podéis ver, hay como un bulto, ¿no? Ese bulto es la paletilla. Le debemos de disparar aquí. Ahí, justo en la paletilla. En el centro. Mirad cómo está observando, escuchando. Vamos a dispararle aquí. Vamos a ver. Vamos a tener que disparar en movimiento, pero bueno, no pasa nada. Vamos. He disparado un poco más atrás, pero seguramente le haya dado en el pulmón. Así que no pasa nada. Veamos a ver si le hemos dado en el corazón. Por lo que he visto, ha ido el tiro un poco más hacia atrás. Vamos a verlo. A ver si le hemos dado en el corazón. Pero para que tengáis de referencia eso. A ver, también estoy con un 308. Para los corzos está bastante bien. Bastante raro que me ha hecho herido. Vamos a ver, vamos a ver si lo vemos. Estoy aquí con el 308 Nostler, que no lo había dicho. Podéis ver ahí un ciervo ahí en la... Grabado. Vamos a verlo. Vamos a ver si... Y le hemos dado. Vamos a ver. El corazón. ¿Dónde está? Yo. Como veis, le hemos pegado más arriba de lo normal, ¿eh? ¿Ves? Le hemos dado en el pulmón. Ahí tenéis de referencia. Vamos a verlo otra vez. Vamos a verlo otra vez. De referencia. Vamos a verlo hacia atrás. Zona de la paletilla. Tenemos esta zona de aquí. Subimos. Y el corazón es esta zona de aquí. Aquí. Esta zona de aquí es el pulmón. Todo esto de aquí es el pulmón. Esta zona de aquí. Y aquí tenemos el corazón, justo. De frente. Esta zona de aquí es el corazón. ¿Vale? Zona de la espina dorsal. Columna. Esta zona de aquí. Zona del cuello, para que lo veáis bien. Esta zona de aquí. Esto de aquí. Todo esto. Zona del cráneo. Vamos a levantar la cabecita. Vamos a ponerla así. Zona del cráneo. Miramos ojos. Esta altura de aquí. Si le pegamos aquí. Aquí. Ya es cerebro. Si le disparamos. Aquí. Es cerebro también. Si le disparamos aquí, ya no. Aquí. Sí. Tenéis que pensar que la bala va a ir recta. O sea, va a entrar así. Pum. Entrando un poco para allá. Pero bueno. Tenéis que pensar en eso. ¿Vale? Y aquí estamos nosotros con nuestras pintas de señores de pueblo. Ahí estamos. ¿Vale? Vamos a ir a por otro corzo a ver si le puedo dar en el corazón. Bueno, pues ya estamos aquí. Como veis. Un macho bastante bueno. Vamos a dispararle en el corazón. Vamos a ver si podemos dispararle. Voy a ver el otro macho. O sea, si es macho o hembra. Estas. También un macho. Vas a ver la puntuación. De 15 a 25 kilos. Y este. Yo creo que este es mejor. Parece mucho mejor. 25 a 35. Sí, sí, sí. Es mucho mejor. Vale. Vamos a tumbarnos. Aquí Vale, mirad, ahora está de lado Bastante lejano con esto A ese se para Párate Si no, le disparo ya Vale, tira bastante bueno Yo creo que le hemos dado en el corazón Ese marcha al otro Vamos, damos también al otro Tiro adelantado Un poquitín Para que Vaya bien la bala Vamos a ver si le hemos dado en el corazón o no No le hemos dado en el corazón Va a ser un fail Pero bueno, vamos a ver Vamos hasta allí Que yo creo que si le he dado en el corazón Ahora os imagináis que le haya dado Al otro en el corazón Y en este no Ha salido mucho mejor a tiro Este Muchísimo más Y eso sí No tengáis prisa en tirar los tiros Por ejemplo Visteis que me pensé el tiro del otro No le disparé justo cuando Cuando Lo vi que marchó corriendo Dejad que se alargue un poco Y Y pensad que Que tenéis que pegar el tiro A ver Os tenéis que dar un poco de prisa también Porque si no me doy prisa ahí Se mete detrás de la colina Y ya no lo veo Pero os tenéis que pensar el tiro No disparéis por disparar Porque vais a agotar la munición Muy rápido ¿Vale? Consejito Vamos a ver dónde le hemos dado Tiro bastante alto Yo creo que tampoco le hemos dado Tampoco le hemos dado Ha sido un tiro alto Pero bueno Bonillo Está bastante bien Vamos a venderlo Vamos a ver al otro Ahora el otro Que le haya mostrado en el corazón Eso ya no lo sé Pero bueno Seguiremos intentando Darle en el corazón También es que Estoy con una mira Que no tiene muchos aumentos Y Y cuesta un poco más Meter el El corazón Pero con una mira de bastantes aumentos Es muchísimo más fácil Vamos a Vamos a ver A ver este Tiro atrás Ha sido en el estómago yo creo Mira Uf Pues mira Le hemos dado En el corazón Y en el pulmón derecho Según el tiro Más o menos Yo pensé que estaba por aquí Pero Al final Mira Se ha cumplido eso Que le hemos dado En el corazón Y en el pulmón Pero como veis Eh Ah bueno Claro 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 Vale 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 Ya entiendo por qué ha sido El tiro Ha sido así Ha entrado así No ha entrado Así de lado Por eso le he pegado Justo en el pulmón Y en el corazón Bueno Pues le hemos dado En el corazón Reto cumplido Así que nada Chicos y chicas Espero que os haya molado Este vídeo Este tutorial De cómo Dispararle A un animal En este caso El corzo Y os voy a traer Más tutoriales Para principiantes Sobre Cómo manejar El perro Cómo Entrarle a un animal Por ejemplo Para que no vayáis De cara a él Cómo cazar X animal De acuerdo Así que nada Nos vemos en la próxima Chao Chao Chau